Hola, mi nombre es Esteban Cerna y soy un arquitecto de soluciones especializado en Amazon DynamoDB. Yo ayudo a los clientes a utilizar las funcionalidades de DynamoDB que mejor se acomodan para sus necesidades. En el video de hoy vamos a discutir acerca de la captura de cambio de datos con Amazon DynamoDB y qué opciones tenemos para procesar estos eventos. Antes de empezar, vamos a entender qué hay dentro de un stream de datos en Amazon DynamoDB. Un DynamoDB Streams es, en simples términos, un JSON que tiene cierta información acerca del evento que acabó de ocurrir en la tabla de DynamoDB. Cualquier mutación, o sea, cualquier cambio en un item, en un elemento en la tabla en DynamoDB, va a generar un stream de datos. Entonces, cuando decimos cualquier cambio, puede ser una actualización, una creación o un borrado de un elemento, genera un evento. Este evento va a lucir como el que tenemos aquí en la pantalla y dentro de las informaciones interesantes es el origen de estos datos, el tipo de evento que ocurrió, en qué región, en qué momento aproximadamente se creó este evento y este Approximate Creation Data Parameter representa en miliseconds cuando se generó este evento. Vamos a tener la nueva imagen y este parámetro realmente depende de las opciones que configuremos en el registro. Puede ser que queramos todos los elementos viejos con el valor old, todos los elementos nuevos con el valor new, que miremos los viejos y los nuevos, es decir, la imagen de antes y después con new y old. Y finalmente, solamente podemos poner las claves, es decir, que indistintamente de qué fue lo que cambió, yo solo quiero en el stream de eventos ver las claves. Ahora, vamos a analizar DynamoDB Streams. DynamoDB Streams va a capturar todas las modificaciones en la tabla, todas las mutaciones, como dijimos inicialmente, y asumiendo que utilizamos Lambda, el servicio Lambda va a ir a buscar en el DynamoDB Streams cuatro veces por segundo a ver si hay nuevos registros. En caso de que haya nuevos registros y el filtro de eventos en su función Lambda coincida, la función va a ser invocada. Con Lambda tenemos hasta, con DynamoDB Streams, perdón, tenemos dos descriptores que pueden registrarse al mismo stream de datos. En este caso pueden ser dos funciones de Lambda, pero no puedo tener más que dos. Por el otro lado, tenemos a Kinesis Data Streams. Entonces, con Kinesis Data Streams hay un servicio detrás de escenas que va a replicar la información al Kinesis Data Streams, cada que haya nuevos registros. Asumiendo que utilizamos Lambda para consumirlos, cada segundo se va a mirar si hay registros desde el punto de vista de Lambda y exactamente lo mismo que con DynamoDB Streams. Si el filtro de eventos coincide, la función Lambda será ejecutada. En el caso de Kinesis Data Streams, vamos a poder suscribir hasta cinco funciones Lambda, en este caso, o en general cinco suscriptores. Y si, por ejemplo, yo tengo una función Lambda y un cliente que sea Kinesis Data Firehose, ese Kinesis Data Firehose va a contar como un cliente adicional. Entonces, yo podría tener el MyFirehose y cuatro funciones Lambda adicionales, pero hasta cinco suscriptores. Algo muy importante que se diferencia mucho de Kinesis Data Streams versus DynamoDB Streams es que cuando yo coloco los datos en Kinesis Data Streams, yo pierdo el orden de los registros. Esto es debido a que las APIs del put record para KDS no mantienen el orden de los registros. Pero podemos utilizar el parámetro que vimos inicialmente, que se llama Approximate Creation Daytime para reordenar los registros. Esto ya lo debe hacer la aplicación cliente. Eso no es hecho automáticamente ni por DynamoDB Streams, perdón, ni por Kinesis Data Streams, ni por el cliente que pone los registros en él. Es cuando usted va a consumir los registros. Entonces, en paralelo, con DynamoDB Streams vamos a tener el orden y asegurado. Quiere decir que, por ejemplo, en el lado izquierdo, yo tengo una orden número uno que está en status new a un tiempo inicial de cero. Y luego va a haber una actualización, digamos, de la orden. Y esta orden va a estar, por ejemplo, con status número uno. Que ya va a estar, perdón, la orden va a ser la misma status número uno, pero ya la orden va a estar, el status va a estar en recogido, en picking. Y ahora tenemos el tiempo T1, que es un tiempo diferente a T0. Entonces, el orden de los registros va a estar siempre, van a ser siempre ordenados. Entonces, cuando utilizamos Kinesis Data Streams, como tenemos a la derecha, los registros pueden perder el orden. Y podemos utilizar el parámetro Approximate Creation Data para reordenarlos. Recuerden que este parámetro es preciso hasta el milisegundo más cercano. Entonces, es un valor bastante preciso. Si comparamos lado a lado, Kinesis Data Streams y DynamoDB Streams, desde el punto de vista de retención de datos, con Kinesis Data Streams vamos a poder tener los datos retenidos hasta un año. Pero DynamoDB Streams solamente lo va a retener por 24 horas. Entonces, es muy importante mirar cuáles son los requerimientos desde el punto de vista del análisis de los datos en el stream. ¿Cierto? La tabla en DynamoDB lo va a tener los registros hasta que ustedes quieran. Pero en el DynamoDB Streams o en Kinesis Data Streams, usted define cuándo los puede consumir. Con Kinesis Data Streams los puede tener hasta un año, con DynamoDB Streams 24 horas. Desde el punto de vista de consumidores, con Kinesis Data Streams puedo consumir tener hasta 5 por Shard o 20 consumidores simultáneos por fragmento, siempre y cuando utilicemos la funcionalidad de fanout mejorado. Con DynamoDB Streams solamente podemos tener 2 consumidores simultáneos. Desde el punto de vista de cuotas de rendimiento con Kinesis Data Streams, no hay límites. Por el lado de DynamoDB Streams, es sujeto a las cuotas por tabla en DynamoDB y región en AWS. Estas cuotas pueden ser incrementadas, pero es importante entender que hay unas cuotas allí. Desde el punto de vista de durabilidad, ambos servicios están desplegados en diferentes zonas de disponibilidad para proporcionar una conmutación automática en caso de que haya un error sin interrupciones. El modelo entró que es registro de datos. Ambos utilizan HTTP. Con Kinesis Data Streams tenemos HTTP con la interfaz GetRecords y si utilizamos fanout mejorado, se utiliza Subscribe to Shard. Para DynamoDB Streams vamos a utilizar GetRecords. Mirándolo desde el punto de vista de compatibilidad con el Kinesis Client Library, Kinesis Data Streams soporta la versión 1 y 2, DynamoDB Streams solo soporta la versión 1. Bueno, ya lo dijimos, los registros duplicados. Desde el punto de vista de Kinesis Data Streams hay posibilidad de que hayan registros duplicados, así que su aplicación es responsable de duplicar esos registros. Desde el punto de vista de DynamoDB Streams no hay ningún duplicado. Ahora, para ordenar los registros, Kinesis Data Streams puede perder el orden de los registros, pero ustedes pueden utilizar el parámetro Approximate Creation Date Time para reordenarlos. Otra vez, es la responsabilidad de la aplicación, cliente que consume los registros. Con DynamoDB Streams el orden es estricto y asegurado por la solución. En ambos casos hay diferentes opciones para procesar los datos. Desde el punto de vista de Kinesis Data Streams puedes utilizar AWS Lambda con Kinesis Data Analytics o Kinesis Data Firehose o hacer un streaming de ETL con AWS Glue. Y DynamoDB Streams va a procesar los registros de transmisión mediante una función Lambda, por ejemplo, o también adaptadores de Kinesis Data Streams. Esto nos lleva al punto de, bueno, yo cuándo voy a utilizar estas dos soluciones. Y es porque nos sirven para utilizar arquitecturas basadas en eventos. Una de ellas, y es una funcionalidad que también tiene DynamoDB, es el Time to Live. Time to Live, ustedes configuran en una tabla un registro en específico, perdón, un atributo en específico para todos los registros que va a estar en formato epoch, time stamp. Y este atributo va a definir cuándo este elemento va a ser borrado. Es importante que sea valor numérico. Y DynamoDB Streams Behind, DynamoDB, detrás de escenas, lo que va a hacer es escanear las tablas y definir si alguno de los registros tiene que eliminarse. No es un scan con la operación scan de DynamoDB, es un proceso que ocurre detrás de escenas y es totalmente gratis. No tiene ningún costo. Pero es un proceso que ocurre en best effort. Entonces, no se garantiza que en el momento que usted coloca, si usted colocó que quiere que el registro se grave, se borre, perdón, el 20 de mayo del 2024 a las 12.35, no quiere decir que a las 12.35 y un segundo el registro va a estar borrado. Porque este proceso TTL va a hacerlo entre las 24 y 48 horas adicionales. Entonces, la ventana para que se borran los elementos es 48 horas. Pero en realidad, el proceso se ejecuta en paralelo por diferentes tablas en la región. ¿Qué es lo importante de esta situación y por qué estamos hablando de Time to Live en este video? Es porque Time to Live va a generar un evento de borrado y ustedes pueden capturar ese evento de borrado para almacenar los datos en una solución como S3 para almacenamiento de largo tiempo o enviar la solución a Elasticsearch o alguna otra solución que ustedes utilicen. Entonces, mantenemos en DynamoDB la información que es en caliente y que realmente se van a hacer búsquedas alrededor y en otras soluciones la información para almacenamiento de largo tiempo. Con las arquitecturas basadas en eventos también tenemos la situación en que cuando los eventos de datos son generados ustedes podrían tener o ejecutar una función lambda para hacer, por ejemplo, agregaciones en tiempo real. Siempre y cuando esas agregaciones sean conocidas y no sean muy complejas las podemos almacenar nuevamente en la tabla en DynamoDB y estar buscando los resultados de esas agregaciones como parte de sus queries. También podríamos enviar la información a soluciones como Elasticsearch o OpenSearch para hacer búsquedas en texto o podríamos enviarlo a la solución de Kinesis Firehose hacia S3 y luego hacer queries con una tina en S3. Entonces, este tipo de queries podrían ser queries de texto agregados digamos para hacer análisis de datos. En este video aprendimos la diferencia entre Kinesis Data Streams y DynamoDB Streams y vimos las diferentes ventajas que tiene uno sobre el otro. Entonces, depende de cuáles sean los requerimientos de su aplicación usted va a poder elegir el adecuado. Mi nombre es Esteban Cerna, soy un especialista en Amazon DynamoDB. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.